El objetivo del campamento, primero que nada, es el encuentro de las juventudes de Canelones, es que puedan intercambiar experiencias, que puedan intercambiar su voz, su forma de pensar, encontrarse con gurises de otras regiones del departamento. También el ocio, porque que los gurises puedan disfrutar, es un derecho humano. Y bueno, además en un clima de laburar la convivencia con ellos también, estos tres días para nosotros es como la apuesta más grande, es la convivencia de la diversidad, porque acá hay gurises que capaz que nunca participaron de un campamento, hay gurises que ya han venido de otras ediciones, de la Celo Tuyo, o de otros campamentos, y bueno, este tipo de distancia siempre es un aprendizaje para los gurises, aprender a organizarse, a racionalizar la comida, la plata, los cuidados, el cuidado del espacio, la convivencia con el otro, el respeto por el compañero que está al lado, entonces, para nosotros el objetivo más grande es que es un campamento educativo. Bueno, este año se repite el lugar con lo que fue el arte y juventud en el 2014, en el 2014 usamos el camping de Canelones o el parque de Canelones para transformarlo en camping, por lo general la Celo Tuyo en Santa Lucía, o sea que este año es la primera vez que la Celo Tuyo se hace en este marco, y esperamos, tenemos la expectativa que alrededor de mil jóvenes vengan, que se desarrollen los talleres que proponemos, porque esto más allá de un encuentro de disfrute, que está bien, es un encuentro de cierre del año, o sea, nosotros transitamos todo el año con los chiquilines en diferentes espacios, los centros de barrio, los cabildos jóvenes, los centros educativos, y los que se anotan son gurises que hicieron un proceso grupal y hacemos talleres en el Hacerlo Tuyo de discusión como evaluando lo que fue el año, entonces esperamos que las evaluaciones sean ricas para tomarlas para el año que viene y poder planificar en torno a la demanda de ellos. Es gente de todo el departamento, de 14 a 29 años, se anotan por grupalidad de jóvenes y por municipios, y este año instrumentamos el apoyo de algunos municipios que financiaron los municipios locales la locomoción y el transporte para los jóvenes de su pueblo de Lleron, entonces lo que sé, llegó un ómnibus pago por el municipio de Pando, por otros municipios, lo que eso hizo involucrar también a los consejos municipales en la convocatoria a los jóvenes. Y aparte de eso, está dirigido no solamente a jóvenes sueltos que se anotan para el campamento, sino a colectivos de jóvenes que hayan trabajado vinculados a la comuna joven y a desarrollo social a lo largo del año. Tenemos los talleres de consumo responsable, tenemos talleres vinculados al arte, al hip hop, a la capoeira, tenemos meditación, yoga, mañana a la mañana, tempranito, como para ir despertando, tenemos talleres de juventudes rurales, tenemos de violencia en el noviazgo, esos son como los más destacados porque son las temáticas que los chiquilines han pedido y de participación juvenil por medio del Cabildo Joven. Se va a hacer el Cabildo Joven departamental en el marco del campamento. Vengo de Salinas y conocí el campamento porque hace unos cuantos años que nos movemos en la movida cultural de la zona, ¿no? Siempre organizamos toques, organizamos talleres, pilas de cosas. Y nos enteramos por el municipio de Canelones que estamos acá en el hacerlo tuyo. Para este hacerlo tuyo yo creo que conocer muchas personas, participar en talleres y hacer que todo el mundo avance un poco, avanzar todos juntos, un poco más. Yo creo que tengo la expectativa de divertirme, ya que va a haber un poquito de todo, sería bueno pasarla bien, ¿no? Desconectarse un poco de la tecnología que es contrario a eso porque tenemos música, tenemos todo que está bueno después de todo. Y disfrutar un rato acampando con los amigos, con un grupo de todos lados, conociendo gente, que yo creo que es un poco lo que hace hincapié juntar tantos gurises de acá a la vuelta, ¿no? Porque si no, el tema de que si estuviésemos en, no sé, en un campamento común, ese sería otro, sería más individual, pero acá estamos tratando de hacer sociales y conocernos todos acá dentro del entorno de todo lo que tiene que ver con el departamento y otros lugares, ¿no? Así es un poco el objetivo también del campamento, el tema de la integración, ¿verdad? Claro, sí, la integración es el, creo que lo que más hace hincapié todo lo que tiene que ver con la Comuna Canaria y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. ¡Gracias! ¡Gracias!